¡Suscríbete! Con Elea. ¿Vivís todavía en la casa en la que naciste? No. Hablemos del objeto que trajiste. Esta gorra, que es la gorra de Coco. Es la gorra que usé cuando hice el personaje de Coco en Rincón de Luz, que fue mi primer personaje. Creo que cada vez que la miro, marca así como un momento de mi vida en el cual era muy chica. Tenía 10 años para 11. O sea que era re pequeñita. Y bueno, ahí empecé a trabajar. O sea que representa un montón de cambio. Un cambio enorme en mi vida esta gorra. ¿Cuáles son los tres nombres que escribiste? ¿Por qué los escribiste? Carlos, que es mi papá. Que es la más. Uno de los mejores tipos que conozco. No porque sea mi papá, sino porque lo es. Así que Carlos es uno. Después Ana, que es mi hermana. Que es mi mejor amiga. Lo más. Tengo una relación re linda. Y el hijo Jean, Janet. Que es mi mejor amiga. Que me banca en todas, todas. Sabe todo de mí. Y es la más muy buena persona. Mostrame la foto. ¿Por qué la elegiste? La foto que elegí es una foto en la que estoy con mis hermanos, Patito y Ana. Esa foto trae un montón de recuerdos porque fue cuando con mi hermana viajamos a Italia a visitar a mi hermano que vive allá. Y ese viaje fue lo más porque es la primera vez que estábamos solos los tres y grandes. Ya no éramos ninguno de los tres chiquititos. Así que fue un buen viaje y nos vimos muy grandes y maduros los tres. Estuvo bueno. ¿Cuál es el objeto que te representa hoy? Son mis auriculares de colores que primero tienen toda la onda. Y aparte me representan porque creo que una cosa que me representa a mí mucho es la música. Me encanta bailar y cantar. Y yo puedo estar de mal humor o lo que sea y a mí la música enseguida me cambia. Y sí, yo a mí me representa la música por eso traje mis auriculares. Voy a todos lados con ellos. Por último, mirando a cámara, dejale un mensaje a personas que lo van a ver dentro de 100 años. Cuando lo vea dentro de 100 años va a ver que era muy joven yo, muy fresca. No sé, es difícil. Creo que, espero que dentro de 100 años, en ese momento donde estás vos, todo sea mejor, la gente sea mejor y se me recuerde. Dentro de 100 años, así como los próceres. Por algo importante que hice.